En principio el este se ve clarísimo y se ve muy bien, lo veis ahí al fondo bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Nos vamos a preguntar lo que dice, pero vaya, en principio se ve muy bien y... Si lo sé que hay que abrir llantas eso, os pongo allí otro día y digo venid para acá, porque así... Pero se ve bien, tanto los tiempos como los objetivos están bien, tanto los motores como los de construcción. El de meta no es que esté mal, pero quizás no está demasiado claro, exacto, algo no está demasiado claro. Luego las diferentes fases del juego me gustaría ver cómo son, porque parecen interesantes, vamos a ver cómo se desarrollan. Y luego los dibujos, pues está bien, quizás las letras han quedado ahí un poquillo pequeñas, pero está bastante bien. Está bastante bien. Es que como son bastante... Sí, pero a lo mejor para que lo hubieseis puesto más grande, en vez de poner fase 1 ahí, lo pones aquí en el lateral en negro, y ese espacio que hay en cada línea, así lo podía a lo mejor aprovechar para que fuese más grande, ¿sabes? Pero lo que ganas de los laterales lo pierdes de arriba. Puede ser, no sé. Yo lo intenté de todas las maneras porque dije, a mí no me gusta que se quede tan pequeño. Y luego los dibujos, pues parece que están bastante bien. Líneas curvas, rectas, se ven. Hay de todo. Está bien. Espero que cada uno de vosotros en su parte individual también tenga algo parecido. Y ya está, pues vamos a ver cómo es la conquista de Granada. O de la Alhambra. De la Alhambra, de la Alhambra. Este es nuestro juego motor uno que se llama la conquista de Granada. La temática va de que estamos en los finales del siglo XV, pues la conocida guerra de Granada. Y, pues nos hemos ambientado, pues que hay varios bandos y necesitan conquistar lo que es la Alhambra. Para ello, hemos hecho como una primera fase de juego, que son cuatro juegos en los que hay que cooperar y colaborar con los demás para conseguir una puntuación mínima para que os demos una parte de la Alhambra. Cada uno tendrá una parte diferente y el objetivo es intentar formar el puzzle completo para poder conquistarla. Y, por último, haremos una fase final que es más competitiva, que competiréis todos entre todos. Y se os dará el patio de los leones, que es como la parte más importante. Que el que la consiga, pues seguramente sea el que conquiste finalmente la Alhambra. Así que, bueno, vamos a explicar ahora un poco los juegos para que no tengamos que estar parándonos todo el rato. Y ya está, vaquero voy haciendo los brujos. Venga, pues el uno será el bando de Fernando Aragón, el dos el bando de Doctil, el tres de la Alhambra Católica y el cuatro de Muley Hacé. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno, dos, tres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!